Y aquí en la ciudad, en la capital de la república, en la que los aztecas llamaban el ombligo de la luna, gobierna una mujer excepcional, trabajadora, honesta, inteligente y de profundas convicciones humanitarias. Me refiero a la compañera Claudia Sheinbaum. No podría dejar de decir que en la lamentable desgracia del metro de Tláhuac seguirá habiendo atención y apoyo para los familiares de las víctimas. Y desde luego, el compromiso de conocer la verdad y de hacer justicia. ¡Gracias!